Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando, estudio en el quinto primaria en esta institución. A continuación vamos a ver mi libro. Estas son mis manos corriendo papa. Acá la ciudad, Nairo Quintana corriendo. Acá está mi abuelito Arando, la casa de mi abuelito Luis y mi abuelita Empera. Pues a continuación vamos a ver el premio que gané. Pues como lo ven son 15 computadores con escáner, video mini impresora. Pues vamos a ver el video de mi abuelita. Gracias. Gracias. A continuación también vamos a ver mis compañeros. Los que van a utilizar estos computadores y a mi profe. Vamos a ver a mis compañeros del grado quinto y a mi profesor. Muy buenos días, bienvenidos al grado quinto de la institución educativa de Cerinza, donde encontramos a Luis Fernando Sanabria, el ganador de la sala de informática. Gracias a él tenemos una nueva aula donde vamos a aprender más. Gracias. Gracias, doctora. Ahora vamos a conocer el grado cuarto en la institución. Este es el grado del grado cuarto, el cuadro femenino hermana de Cerinza, Luis Fernando, que fue el ganador del premio Pedepapa. Ustedes lo vieron muy bien el sábado pasado, todos los premios que él obtuvo. Él es un ejemplo para la comunidad seducana, la comunidad departamental y nacional. Entonces, esperamos de que todos los niños sigan su mismo ejemplo, el mismo ejemplo de Luis Fernando. Démonos cuenta que nosotros podemos hacer las cosas. Y si las hacemos con cariño, con amor, podemos salir adelante y disfrutar. ¡Viva Colombia! Este es el último grado, el grado tercero, donde estudió mi hermana. Bienvenidos, este es el grado tercero de la institución educativa de Cerinza. Mi nombre es María María Albarazí Salamanca y soy la directora de este grado. Envío un gran saludo a los niños de Colombia y especialmente a los niños del campo. Por último, vamos a ver los trabajos que mis amigos realizaron. Gracias Colombia por el premio que nos dieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!